Y luego, una ayuda de Pablo que tú quieras... Julieta 21 es el proyecto en solitario de José Pérez, músico almanceño, que tras diez años al frente de una banda de rock, decide comenzar su carrera en solitario a mediados de 2010. Ahora publica su primer disco, Equilibrio, en Internet, para su descarga gratuita, una nueva forma de distribución cada vez más extendida entre nuevas formaciones musicales que potencia las posibilidades de difusión entre todos aquellos internautas que quieran conocer las canciones de esta banda de pop manchega. El tema de los sellos y tal, la distribución está cada vez más complicada. Decidimos regalar el disco directamente y para ello hacer un enlace de descarga directa que se puede encontrar en nuestra página www.julieta21.com y en todas nuestras redes sociales está accesible para que todo el mundo que quiera gratuitamente se lo pueda descargar en su casa. Falta purpurina en los días nublados de abril Julieta 21 está irrumpiendo con fuerza en el panorama musical nacional con melodías frescas para todos los públicos. Su primer single, Falta purpurina, se ha convertido en una de las canciones del momento y su videoclip se ha colado entre los más vistos de Sol Música, un canal de televisión especializado en música española, siendo uno de los vídeos más vistos durante una semana consecutiva, a pesar de no contar con distribuidora oficial. Es una canción que está llegando a mucha gente. Yo creo que aparte de ser mejor compositor o peor, las canciones tienen que gustar. Entonces en este caso Falta purpurina está gustando y bueno, ya te digo que en YouTube ha tenido 7.800 visitas en dos meses el videoclip y ya te digo, está llegando a mucha gente y está gustando mucho. Detrás de José Pérez se encuentra a su paisano José Antonio Muñoz, batería conocido como la Bestia de Almanza y los hermanos Galván que produjeron su disco en los estudios Tiramillas de Alcazar de San Juan, de donde proceden algunos de los músicos que le acompañan. Antonio Fuentes a la guitarra, Gelu Galván al bajo y Jesús J. Gómez al teclado. Pues verdaderamente nos conocimos en un concierto del pescado donde él vino porque tenía mucha amistad con Muñoz, que son de Almanza ambos y vino a un concierto, nos conocimos y ya nos comentó oye, pues tengo un proyecto y quiero hacer cosas y me gustaría que escucharais, trabajar con vosotros y me dejó una maqueta guitarra y voz y estuvimos dándole vueltas y bueno, pues al final nos entendimos musicalmente y profesionalmente y personalmente, ¿no? Y bueno, pues empezamos a trabajar y el resultado pues ahí está en equilibrio, ¿no? José Antonio Muñoz y yo somos de Almanza pero la otra mitad son ellos que son de Alcazar y entonces es una unión ya entre dos grupos de gente y para trabajar y entre dos grupos de amigos y muy contento y muy orgulloso, ya te digo porque tengo mucho cariño a Alcazar y a toda esta gente de aquí que está trabajando con nosotros. Las doce canciones del disco ofrecen una gran variedad pero principalmente son temas de música pop. Los productores de El Mismo dieron un giro a algunas canciones por lo que se pueden encontrar temas bailables al más puro estilo de los años 80 y los clásicos hits pop de toda la vida. Cuando las canciones vienen más desnudas, con guitarra y voz y tienen, hay libertad absoluta para trabajar porque en el caso de José verdaderamente nos dijo bueno, quiero que trabajéis a vuestro rollo, confío plenamente en vosotros entonces eso nos da a nosotros también mucha más libertad para desarrollar mejor arreglos y introducir un poco mejor nuestra esencia, nuestro alma entonces las canciones venían con guitarra y voz y fuimos hablando y le decía José, este tema me gusta mucho, en este tema podíamos hacer esto vamos a seleccionar estos y nos metimos en el estudio con Muñoz y con José y empezamos ahí a tocar los temas, a trabajarlos y a dejarlos como han quedado al final en el disco. José Pérez empezó sus estudios en la música desde bien pequeño en el conservatorio en la especialidad de percusión lo que le valió en parte para que a los 13 años de edad formara su primera banda, 60 Minutos en la que tocaba la batería y hacía de vocalista principal a los 15 años su abuelo, también músico le regaló una guitarra, instrumento que nunca abandonaría y ya a los 20 creó una formación llamada Inestereo banda de rock con la que ha recorrido todo el territorio nacional ahora nos sorprende con esta nueva apuesta para la que ha escogido el nombre de Julieta 21 Julieta 21 va dedicado a esas cosas que, bueno relaciones personales o amorosas o como tú lo quieras llamar que, bueno, que nunca ha terminado en defraguar que se hizo un daño ahí por lo de Romeo y Julieta viene por ahí y bueno, he dedicado, ya te digo, a todo ese tipo de cosas que quedaron en el aire, que nunca se terminan de resolver y que muchas veces dándole un título a tu proyecto como es Julieta 21 parece que se empiezan a resolver un poco Julieta 21 ya ha actuado en diferentes escenarios de toda España destacando el concierto que ofrecieron en el pasado agosto en Albacete junto a Adobe las miradas brillan ¿qué dices si me acerco allí? y hablamos poquito a poco ¿qué dices si planeas?